Buenas noches con todos. Mi nombre es Marisol y vengo de la parroquia de San Francisco Javier. Y sé que al comienzo la canción trae nostalgia no solo a mí, sino a mucha gente que también estuvo en las Filipinas. La canción significa vamos de la mano, vamos caminando de la mano, con todas las dificultades, los momentos bonitos, los tristes, pero vamos caminando de la mano. Entonces, en primer lugar, ¿podéis ser el culpable de que suba por allá? ¿En qué momento todavía? Quiero agradecer a los colombianos por la oportunidad, y hasta ahora me sigo preparando y no me sigo, simplemente decir que frente a esta invitación a la misión, lo primero que sentí es la emoción. ¿Quién no se emociona cuando escuchamos la palabra viaje? ¿Verdad? Y luego viene el temor, el temor a quizás lo desconocido de él. ¿Dónde voy? Las Filipinas. Quizás antes de ir a las Filipinas no tenía ninguna idea, ni de dónde quedaba, ni qué había, ni qué es lo que la gente hacía. Y mi respuesta frente a esta invitación fue sí. Y es así como yo comienzo, al llegar allá, y empezaron los cambios. Muchos tipos de cambios. Al llegar, pensé que había entrado a un sauna para empezar. Y no lo que viene nosotros mismos de cambio, es dar el contacto con la gente y los cambios que van ahí. Porque como peruana, yo pienso que el saludar es, ¡ay, qué tal! ¿Cómo te va? Y lo beso y lo abrazo. Ella, hermano, con la ciudad de presento llegaron las misioneras, porque fuimos cuatro, como un hombre y tres mujeres. Llegaron los misioneros peruanos por primera vez enviados desde Lima y no sé qué, colombanas. Y siempre la gente muy hospitalaria, muy abierta, muy contenta de recibir a laicos, así como nosotros cuando llegan en el extranjero. ¿Verdad? Siempre tenemos ese cariño, esas ganas de recibir, de acoger, de ser, sentir bienvenido al que viene de ellos. Igual allá. Pero entonces los cambios vienen cuando uno se da cuenta de que, ¡ah! ¿Qué hice? Y en ese pequeño cambio de saludo, es donde uno va aprendiendo y se va dando cuenta que ya no estoy en Perú, que ya no estoy en mi barrio, conversando con mis amigos. Entonces, nosotros primero fuimos observando y a lo largo de este tiempo de observar, de preguntar, de ver, es que fuimos aprendiendo. Y con el tiempo, y volviendo a preguntar, porque solo preguntando vamos aprendiendo, y que tienen muchos gestos que van hablando, y que nosotros a veces llegamos y no, como que estamos perdidos, o pensamos que nuestra forma es la correcta. Entonces, son estos detalles, estas experiencias, estas anécdotas, las que me van formando, y me van volviendo, me van produciendo, me van diciendo una niña, para poder aprender nuevamente. Para poder aprender entonces, me di cuenta que tengo que ser como un vaso. Tengo que este vaso lleno, tengo que ir un poco, ir sacando el agua, para que pueda entrar otra agua, ¿verdad? Y dentro de todo esa guía, y ese acompañamiento, de la gente, es donde yo me voy a involucrar con ellos. Y me voy a ser uno más de ellos. Entonces, son todo ese tipo de cosas, las que me van trayendo experiencias, muy alegres, muy bonitas, otras que me van con ellos, ya está frente, es donde yo me voy a dar cuenta, que el error y la falta fueron ellos, fue la mía, por no estar atenta y advierta a lo que estaba frente a mí. Y en este volucrante con la gente, no solo compartir los momentos bonitos, los momentos alegres, sino que también me llevó a compartir, al ser uno más de ellos, me llevó a compartir los momentos tristes. Fue el tifón, que fue en diciembre de 2011. Ser parte de este momento muy difícil, mucha gente movió, y fueron esos momentos los que nos hacen sentirnos familia también, y acompañar al dolor de las personas allá. Y yo quiero dar muchas gracias por toda esta experiencia, una experiencia que realmente siempre la voy a recordar con mucho, mucho cariño. Yo soy laica, como ustedes, como todos aquí, estamos para aprender, y fue mi deseo el ir para allá, y no me arrepiento. Estoy muy agradecida con Dios, porque desde el inicio siempre se hizo presente, a través de las personas. Muchas gracias.